En este vídeo vamos a hablar del crack del Barça que se ha puesto en manos de un psicólogo, hablaremos de las declaraciones de Laporta sobre el futuro del Barça en Champions League, del futuro de Ousmane Dembélé y de cómo Dani Alves la ha liado con la figura de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Dani Alves veneró la figura de Leo Messi en Barcelona. A falta de minutos, Dani Alves contenta a la afición azulgrana con apariciones donde alimenta la nostalgia de muchos seguidores del Barcelona. En esta ocasión el brasileño acudió al Museo del Club para repasar los mejores años de los culés. Durante su visita al lateral dejó una de las imágenes de este jueves al posar detrás de uno de los muchos galardones de Leo Messi. Con los dedos señalando al cielo, Alves homenajeó al astro argentino al imitar su mítica celebración. El zaguero, como si fuese un turista más, recorrió todas las vitrinas del museo y posó también ante 23 de los trofeos que tiene en su palmarés, los que consiguió en su primera etapa en el Barcelona. Por último, el brasileño repasó los jugadores históricos que pasaron por el Camp Nou e hizo especial hincapié en la figura de Romario. Además, estampó su dorsal 8 en una camiseta y jugó al baloncesto en la tienda del club. Y es que aquí podéis ver precisamente en el tuit del FC Barcelona el gesto del turista entre comillas Dani Alves en el Museo del Barcelona con Messi posando detrás en esta fotografía. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora del positivismo de Laporta de cara al importante encuentro de Champions contra el Bayern de Múnich. El Barça sigue viviendo un momento delicado y con la posibilidad de caer eliminado en la Champions League como algo real, Laporta parece decidido a apelar a las más altas instancias para evitarlo. El mandamás azulgrana así lo reveló, entrevistado durante la premiere de una obra teatral en Barcelona. Lo dijo así, ganar al Bayern es algo que se puede conseguir, va a haber milagro, estoy convencido de que vamos a ganar. Así lo dijo el presidente Kulé que agregó lo siguiente, le he pedido a la Virgen de Montserrat que nos proteja y le he agradecido que nos tenga en cuenta, añadió al respecto de su visita a la Escolanía de Montserrat este jueves por la mañana. También reportó el estado de Ansu Fati lo dijo así, puede que llegue, los médicos lo valorarán. Así lo explicó, tiene el joven futbolista azulgrana menos de dos semanas para recuperarse de sus dolencias y por supuesto, fue consultado y habló de su nuevo entrenador, cuyo estreno no ha sido el más brillante. Hay camino por recorrer, Xavi está muy motivado y con mucha fuerza, espero que todo vaya bien para nosotros. Así lo valoró y agregó lo siguiente, creo que en estos momentos la irrupción de Xavi ha generado un poco de respeto a nuestros adversarios. Saben que lo podemos volver a hacer, insistió Laporta para finalizar. Xavi, quien también estuvo entre los invitados al estreno, a diferencia de su presidente, declinó a hacer cualquier tipo de declaración ante la prensa. Vamos a hablar ahora de Filipe Coutinho y es que según el diario ASS ha puesto en manos de un psicólogo. Xavi Hernández tiene la esperanza y así se lo habría manifestado en privado, en recuperar a Filipe Coutinho y al parecer también la tiene el propio jugador. Según informa el diario ASS, el brasileño se habría puesto en manos de un psicólogo para poder regresar al nivel que le permitió llegar a la entidad fulgrana hace ya casi cuatro años. Según las informaciones, Coutinho no quiere resignarse con la situación actual que está viviendo y hace ya un tiempo que ha buscado ayuda externa para recuperar la confianza como futbolista y regresar a su mejor nivel. Las lesiones y el bajo rendimiento sobre el terreno de juego han mermado la moral del fichaje más caro de la historia del Barcelona. Una losa que también pesa mucho a la hora de rendir. Pese a la mano tendida de Xavi, la opción de Coutinho sigue siendo una opción mínima en las alineaciones de Legarense en sus primeros partidos y aunque sea uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla, ello no se traduce en el peso que tiene encima del verde. Otros futbolistas en el pasado ya han afirmado y normalizado el hecho de pedir ayuda psicológica como Andrés Iniesta, Ricky Rubio o Sergi Dardé parece que ahora es el turno de Filipe Coutinho. Vamos ahora a hablar del acuerdo amistoso que ha habido entre Barcelona y el exentrenador Ronald Koeman, Fumata Blanca. Después de que el FC Barcelona anunciara su cese como entrenador azulgrana tras la derrota ante el Rayo Vallecano el pasado 27 de octubre, el club azulgrana y Ronald Koeman han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Según publica este viernes Emilio Pérez de Rozas en el periódico de Cataluña, las dos partes han alcanzado un acuerdo y el Barça abonará a Koeman 10 millones de euros de finiquito correspondientes a todo el contrato que le quedaba por cumplir antes del próximo 31 de diciembre. Según la misma información, el Barça siempre ha mostrado buena predisposición por alcanzar un acuerdo con Ronald Koeman y sus dos ayudantes, Alfred Schroeder y Henrik Larsen. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé, al que no le agrada la oferta que le ha hecho el Barcelona. El futuro del francés pinta cada día más lejos del Barcelona, a pesar de los esfuerzos de Xavi Hernández por intentar convencerle de que con él será un jugador importante en el Barça y que puede convertirse en el mejor futbolista del mundo en su posición, los pensamientos del delantero francés y de su agente parecen ir por otro camino muy distinto. Mientras Xavi intenta persuadir a Dembélé, tanto en sus intervenciones públicas como en el día a día con el jugador, con charlas personales, los responsables en materia deportiva, tanto de la parcela directiva como de la ejecutiva, siguen negociando con Musa Shisoko, el agente del delantero. Ya le han hecho llegar una oferta lo más atractiva posible dentro de las posibilidades actuales del Barça, pero tanto el jugador como su representante la consideran insuficiente a sus pretensiones. Dembélé por ahora sigue diciendo a la agente del Barça que quiere seguir en el club, pero desde la entidad se insiste en que están trabajando para que el extremo francés renueve su contrato, que vence el próximo 30 de junio. Sin embargo, a día de hoy parece muy difícil que Dembélé pueda continuar vinculado al Barça, además del Manchester United, que tiene al Internacional Galo como uno de sus principales objetivos. Para el próximo curso, el Newcastle ha aparecido en escena pujando muy fuerte por el delantero. Con la llegada del nuevo propietario saudita, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman, las hurracas dispondrán de una enorme inyección económica y pujarán fuerte por hacer un equipo competitivo, igual que ha sucedido con el Manchester City tras la entrada de capital de los Emiratos Árabes o con el PSG con Qatar. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!